Buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi sección de finanzas para andar por casa. Simplemente hoy os quería contar que es día 9 de abril del 2024 y esta mañana se ha celebrado una nueva subasta de letras, la primera del mes, en este caso correspondientes a las letras de 6 y 12 meses. Y el resultado ha sido el siguiente. Las letras de 6 meses han obtenido una rentabilidad de 3,623%, mientras que las de 12 meses, la rentabilidad obtenida ha sido de un 3,449%. En ambos casos la rentabilidad ha sido un poquito inferior a la obtenida en el mes de marzo, pero superior a las obtenidas, por ejemplo, en enero de este mismo año, en algún caso, enero, ya. Seguimos teniendo una rentabilidad de momento, con el crecimiento de 4,449%, con lo cual este tipo de inversión para un pequeño ahorrador es la mejor opción yo creo ahora para que los ahorros no pierdan valor. Es súper importante. En el gráfico que os adjunto y os muestro a continuación, podéis ver la evolución de las letras de 6 y 12 meses a lo largo de los últimos tiempos. Y evidentemente, a partir del 2023, era la opción preferida para el pequeño inversor o el pequeño ahorrador. Y de hecho, pues si en 2021-22 las solicitudes de los pequeños inversores o ahorradores solo suponían el 3% de la demanda de letras de tesoro, acabando en 2023 ha pasado al 74%. Y creo que la tendencia es al alto, en los momentos de los últimos tiempos. Esto va a continuar así mientras tengamos retrabilidades interesantes, de más de nuevo, que todo el proyecto no tiene que tener. Cuando ya baja el centro central europeo, los tipos de aplicados, y ya bajará, será el momento de pensar en el que hacer. Pero por el momento, seguimos invirtiendo letras para abatir a la inflación y que nuestros ahorros que tanto han costado tener, no pierdan más. También mencionar que yo esta mañana estaba invertido en la 6 y 9. Pues, te lo tengo. Y nada más. Esperamos a las uvas para la semana que viene, que se den la letra de 3 y 9 meses. Y comentaré. Espero que os haya gustado este vídeo y os mantén informados. ¡Hasta luego!